Bonitas más. Así que, muy buenas noches. Ahí tenemos a la amiga, ¿eh? Poderoso la amiga, ¿eh? Fuerte aplauso, ¿eh? Fuerte aplauso para ustedes, que lo están llevando muy bien. Fuerte aplauso para ustedes, que allí nos congregamos aquí con el MSI 90 personas, que se dice pronto, ¿eh? Gracias, por supuesto, a Araubi, Retroabuelo y Elric. Y la pole para Belgio, sí señor, la pole para Belgio, que ha estado más atento que Damián F0, Drex80, RetroWilly, Juan Retroliu, Tocayo, Ilian Spectrum32, Esticot, Rugruz, Claudio López, Deiloz, Okrum, A37, Spectrum32, Manelay, ¿quién más tenemos por ahí? Hachu, Pepito Melómano, que es nuevo suscriptor y seguidor, pues muchísimas gracias y bienvenido. Tenemos por ahí también a Clizar, muy buenas noches, David Parra, Juanchete Twitch, o Juanchetwitch. Tenemos por ahí también a Cabuto, muchísimas gracias por pasar por aquí. 15T, Murcianico, muy buenas noches y gracias también a ti. ¿Quién más tenemos por ahí? Montibob, 15T, Johnny80, Don Antonio Jurado, Fugazi Twitch, José Manuel, ahora diré algo acerca de José Manuel, Hugo Nogués y Don Antonio Jurado. Veo que está lloviendo por ahí en más sitios. Quiero decirles que hace como 4 o 5 días el bueno de José Manuel en nuestro canal de Discord, muy buenas para Monchete, nos puso un enlace con todas las, creo que fueron las micromanías de la primera época en PDF, 4 giguitas de nada, lo tiene en el enlace de Discord, y hoy ha puesto la segunda, que son 80 números de lo que sería el formato periódico, lo que dicen ahora los simbos en la sábana. Eso no es ninguna sábana, eso era el formato grande y ya está. Eso de la sábana se lo había inventado ahora los modernos. Así que muchísimas gracias a José Manuel y también muchísimas gracias a José Manuel porque tenía yo varias opciones para pinchar el vídeo que vamos a ver hoy y él me ha proporcionado esta tarde una, que creo que es de bastante calidad y la verdad es que muy agradecido siempre a todo lo que ustedes ponen en el canal de Discord. Creo que el canal de Discord tiene bastante vidilla y nos lo pasamos allí bastante bien. Bueno, llega el Comodora, amiga, a España y llega de la mano, obviamente, de la revista. Todos recordamos aquellas primeras, aquellas primeras, por decirlo así, publicaciones. Habla, dibuja, hace animación, educa, es un ordenador de oficina en casa, es un estudio de videojuego, es un salón de videojuego en estero. Eso es lo que queríamos nosotros, una máquina para jugar. Tanto rollo de Luz Pain y del AutoCAD y de la base de datos y de captura de vídeo. De esta tontería, hombre, yo quiero jugar. Yo quiero el arcade en casa. Tanto en el arcade en casa le iba a salir un pelín caro. Estamos hablando que 88, 89, los más primigenios que tuvimos la suerte de que nos compraran este ordenador, hablamos de 100.000 pelas para arriba. Más el modulador de TV, 6.000 o 7.000 pelas. Sin un juego, con un Warbench. Luego llegaron los packs, ¿vale? Pero al principio te traía el Warbench, te traía el Extras y poco más, ¿eh? Y poco más. Y todo el mundo a la tienda de cabecera del amigo a comprar, en su caso, esos disquetes a 200 o 300 pelas, bug, la unidad, bass, sony, lo que hubiera, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que las capacidades de la amiga, si nos ponemos un poquito serio, daban para algo más que jugar. ¿Se usó realmente por parte de nosotros para otra cosa? Pues mire usted, en mi caso, pocas chorras. Algunas animaciones que hice con el Deluxe Paint 3, y poco más. Y heredé una impresora HP matricial de mi padre, y con eso hacía trabajillo, y metía el disquete de emulador de 2, y listos. Pero seamos honestos, el que se compraba en la época, digo, de la gente que suele venir por aquí, se compraba un Comodoro Amiga para jugar. Estamos hablando del año 87-88, cuando empiezan a entrar en España las primeras consolas de 8 bits. Todavía no habían llegado ni siquiera las consolas de 16 bits, y tú, si eras afortunado y tenías un Comodoro Amiga en casa, un momento, hombre. Sí, señor. Ahí, Rugruz, que he dicho bien el nombre ahora, hombre. Le acaba de regalar un pedazo de suscripción a, en este caso, Deilo. Pues enhorabuena, Deilo, ahí te lleva la suscripción, y enhorabuena. ¿Vale? Y muchísimas gracias, por supuesto, a Rugruz. Ha entrado Darklau, ha entrado José Único, ha entrado JaviJrCast, ha entrado quien más por ahí, Javi Retro, Félix Rivas, también lo tenemos aquí con nosotros, pues muchísimas gracias por pasar. Pues como les digo, si ustedes eran los afortunados, que tenían un Comodoro Amiga en casa en el 88-89-90, a su alrededor había ordenadores de 8 bits. Y entonces ustedes eran el rey del mambo, ¿no? Por cierto, somos 109 suscriptores, que se dice pronto. Hay muchas suscripciones regaladas, yo no sé si se renovarán o no, pero oye, ni tan mal, 109 Simbers, ¿eh? Suscrito ahí, haciéndola el partner. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, el mes que viene, pues me forraré y regalaré algunas queijos almas. Así que muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal, pero sobre todo por estar ayer 90. Madre mía, qué desastre. Bueno, vamos a ver, como digo, antes de ver la cinta UHS, la que yo me callaré, no la voy a parar. Como he dicho en el canal de Discord, lo vamos a ver en dos stages o dos fases. Primero vamos a ver la cinta UHS, un vuelo alucinante con Amiga, lo que era la presentación, para qué valía, sí, ¿no? Las utilidades, un estudio de vídeo en casa, ¿no? O profesional, la hostia, pero claro. Podemos después discutir de ver ese fragmento de aproximadamente 15 o 16 minutos, que eso era una amiga 500 con más cosas. Hacía falta un Digiview, hacía falta un no sé qué, y ahí estaba ese señor con el MIDI y tocando el piano y eso, pues ahí lo mismo había un millón de pesetas en hardware. Claro, entonces, ¿cómo servir? Claro que servía, pero ¿cuánto había que gastar aparte para alcanzar esas prestaciones de las que nos hablaban en el vídeo? Pues con 500 de ACK seguro que muy poco. Muy poco o nada, ¿vale? Porque hasta el de Luz Pain o algún programa de vídeo render, para hacer un render a lo mejor de 5 o 6 minutos, pues tenía que dejarlo encendido por la noche aquello, unas frames, otros frames. Entonces, claro, vamos a ver, como digo, algunos de los recortes que aparecían en revistas, unos más conocidos, otros no. Aquí tenemos que el Commodore Amiga demuestra fácilmente que es el líder de los ordenadores domésticos. Eso de los 4.096 colores vendía muchísimo. Fantásticos programas de dibujo y diseño, las cosas como son. Cuatro canales sonido estéreo, multitarea, el multitask, ¿no? Que le decían calidad en videojuego. Y aquí, fijaros que lo de calidad en videojuego no lo ponen aquí en chiquitito. Al igual que le paso a Circle Sinclair, Commodore Amiga quería vender el ordenador como un estándar. Competición directa con Mac o competición directa con, en este caso, con los PCs ya de la época, ¿no? Y al principio les fue muy bien, pero cuando los PCs, como hemos hablado muchas veces aquí, ya empiezan a tener VGA, Sound Blaster y tal, pues el Amiga ya el pobre 500, ¿qué va a hacer? Pues nada, ¿no? Entonces, pues... Pero bueno, lo intentaron, lo intentaron por todos los medios, lo intentaron por todos los medios. Kabuto dice que el videotwaster vino con el Amiga 2000. Bueno, después salieron el Amiga 2000, el 3000, el 4000, pero eso ya serían otra historia y, por supuesto, el 600 y el 1200, ¿no? Pero bueno, comenta Dres por ahí, Fugazi, en este caso, muy buenas noches para Fugazi. Yo este anuncio no lo recuerdo. Bueno, son anuncios en castellano, menos un par de ellos que los he traído por curiosidad, ¿vale? Tenemos aquí esto, que lo he traído más que nada porque era muy curioso, como les he dicho al principio, 10 disquetes, 3395 con gastos de envío, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Que están homologados, libres de error, ¿eh? Y 50 disquetes en caja de cartón, 13750 peles. Muy buenas noches para Cuerno Malo, muy buenas noches también para Freakin' Autos, bienvenidos, chicos. Y esto aquí también teníamos lo que eran los periféricos. Teníamos aquí ampliaciones de memoria para MSX, segunda unidad de disco MSX CD, al loro a lo que valía una segunda unidad de disco para Amiga. El DF1, ¿no? ¿Qué le llaman, no? 35.000 pelas. Era pasta, ¿eh? Para copiarle el juego a los colegas, básicamente. Si ustedes eran una piratilla, pues igual le venía bien la inversión. Pero una unidad extra, era un dineral, tío. Teniendo en cuenta que te has gastado, a lo mejor cuando es este anuncio, vete tú a saber en el Amiga lo que te has gastado para tener unas muy buenas parapaletos. Pues fíjate tú. Lo que comenta Claudio era 15.000 pelas, pero no sé si me está diciendo, supongo que me estará diciendo la unidad de disco externa, ¿no? Claudio, en tu caso. Comenta, tocá yo con Retrolius que él tenía conectado el equipo de música. Yo también hice eso. Yo cogí la salida, el rojo y el blanco, el rojo y el negro, y se los puse a una cadena de audio y ponía en la demo, ponía el turcán, ponía aquello era, aquello era gloria bendita, mancho, que yo era una verdadera, una verdadera barbaridad. Sí, señor. El X-Copy con dos unidades de disquete eras el rey del mambo. Bueno, aquí tenemos, aunque, perdón, el scan no es de muy buena calidad, pero tenemos aquí, llega hasta donde tú quieras sin gastos, ¿no? Muchas compañías te querían poner amigas en la casa. Fijaros que 138.000 pelas, eso sí, con el incombustible, duro como una piedra, y lo único que se le rompe es la tapita, esa, la tapita que trae, a los 1.084 se le van, que da gusto, ¿eh? Se le van, que da gusto, ¿vale? Pero bueno, fijaros que aquí ya no sé qué época será, pero Blue Money 1.600, Indiana Jones 1.800, eran precios más o menos, por decirlo así, asequibles. Otra cosa distinta es que ustedes se fueran a utilidades, donde el King World, el King World competidor directo, o clon, por decirlo así, de lo que era el World, 12.000 pelas, o el World Perfe, ¿no? O el Lotus, o alguna de estas, era mucha pasta, ¿vale? Era, era el filtro, por ejemplo, 4.500, esto debe de ser antiguo, porque la ampliación de, para tener un mega, 18.900, yo recuerdo que yo me lo compraría en el 90.91, y me salió por menos de 9.000 pesetas, entonces, yo supongo que esto es una, esto es una barbaridad, esto es una barbaridad, en fin, una verdadera, una verdadera pasada de gasto, ¿vale? Venga, vamos a seguir viendo, muy buenas para Hammer Albert, esto ya era el Amiga 600, esto ya eran ya, yo supongo, calculo que esto estaríamos hablando del 92, 91, 92, porque el 600 a este precio, incluye juegos, Pinball Dream, anda, mira ahí, la de Batman Group, que grande, esto ya era otra cosa, ¿vale? Después tenéis aquí, por ejemplo, algunas ofertas, como en la Amiga 600, 47.900, con un HD D40, ojo, un HD D40, 74.900 pelas, y en 1.200, por 70.000 pelas, ¿vale? Oye, que venía con dos, con dos meguitas de RAM, está bastante bien esta ofertilla, yo supongo que esto ya sería, muy buenas para Javier Pellicer, yo supongo que esta oferta, esta publicidad ya sería del 91, 92. Fijaros aquí, Amiga CD32 Consoles, ¿vale? He traído esto simplemente, por hacer un poquito de curiosidad, ¿vale? Porque, decía que era técnicamente superior, aquí tenemos, si estuviera por aquí, Resperu, lo diría, el salseo, ¿no? El salseo de las comparativas, ¿vale? Fijaros que aquí, nos están comparando, se ve bien, sí, el procesador central, el poder, 32 bits contra 16, Saturn, no, esto es Saturn, Amiga CD Consoles, esto supongo que será, la Sega de 16 bits, no es la Saturn, ¿qué me lo ha dicho por ahí? Félix, no, porque si es de 16 bits, sería la Sega Mega Drive, ¿vale? La velocidad, 14, 12,5, Standard RAM, o sea, es mejor en todo, paleta de colores, 16,8 millones de colores, millones y millones, millones de millones, como decía aquel, ¿no? Máximos colores en pantalla, 256 o 256.000, vete tú a saber, Full Screen Video CD opcional, aquí no, aquí todo sí, menos esto, que es el Dual Speed CD Drive, en fin, como ven, y luego los precios, 299, la CD32, 379, ¿vale? La, Amiga CD32, que bueno, ya también cuando salió, por mucho que hay, comparen las prestaciones y tal, ya era bastante, de modero, ¿no? Por decirlo así, Amiga, ya se iba al traste, ¿vale? Creo que esta es la última que nos queda, ¿vale? Donde Amiga, el mejor ordenador para gráficos, imágenes y música y programa de gestión, pero no aparece ningún juego, de nuevo, ¿vale? Comodoro Amiga 500, fijaros que ellos tenían ese afán, de no vincular en demasía, la máquina, con el tema de jugar, ¿vale? Lo que no deja de ser curioso, ¿vale? Creo que esta, esta sí que es la última, no, todavía nos quedan un par de ellas, ¿vale? Fijaros que aquí teníamos, este es el Comodore, fijaros, la cantidad, de 99.000 pelas, monitor aparte, así que esto calculen que puede ser del 89, ¿vale? Más o menos, muy buenas para RetroCentury, buena nit para Pep, para Elsa, Benviguts, y aquí teníamos los Comodores PC, ¿vale? Que esto ya era, esto ya era otra movida, creación y fantasía, Amiga 500, aquí sí que supongo que saldría algo de juego, este sería el F-29 Retaliator, o alguna cosa de esta, ¿vale? Y fijaros que aquí, el Amiga 500, traía el Deluxe Paint, el Deluxe Video, fijaros que curioso, el Deluxe Music, y tres sensacionales juegos, no sé si pone cuáles son, no lo pone, pero serán sensacionales, ¿no? Todo por 9.900, ¿vale? Sin IVA, que tiene ahí el asterisco de las narices del IVA. Evidentemente, como comenta Antonio Jurado, y tiene toda la razón, el CD32 se puede convertir en un 1200, de hecho, lo que lleva dentro es un 1200, con chipset AGA, para el tema de los videojuegos, así que muchas gracias Antonio, por ese detalle. Y esta sería la primera página que hemos visto hoy, ¿vale? Podría igual buscar alguna más, pero creo que el resto ya serían en, el resto ya serían en inglés, y no es esa la, no es esa la intención de hoy, ¿de acuerdo? Así que, lo que vamos a hacer, ya sé que esto, que voy a hacer ahora, lo hice en YouTube hace ya, yo que sé si 4 o 5 años, ¿vale? Pero hay gente nueva, tengan en cuenta que llevo 36 días seguido haciendo cosas, y esta semana viene que lo partimos, recuerden mañana, don Antonio Jurado, David Belgio, Frank Friki, última entrega de Juegos de Naves, y podríamos hacer una más, pero de momento, mañana vamos a ver, vamos a ver si se quedan ustedes con ganas, ¿no? El miércoles Frank Taller, un Epic aquí, para hablar de sus juegos y darnos una novedad, el jueves Juan Carlos y Frank Gallego, para ver novedades, de la Retrobitable Machine, y el viernes, les voy a decir una pista, no he dicho nada todavía del viernes, pero el viernes, si tienen, o son usuarios de Mac, como 15T, les recomiendo que vengan, y hasta ahí puedo, porque va a venir una persona, Apple, Mac, va a venir una persona, que de esto entiende, entiende un huevo, ¿vale? Así que como digo, esto puede ser hoy un poquito atípico, de acuerdo, pero muy buenas para, para Ronsomaría, puede ser un poquito atípico, yo lo hice anteriormente en YouTube, insisto, hace 4 o 5 años, salió bastante bien, y ya les digo que son dos cortes, que no voy a interrumpir para nada, yo ahora pongo aquí a mi doble, ¿vale? que tengo que decirle a mi doble, que se haga una foto aceitado, ¿vale? para cuando pasen estas cosas, yo ahora me quedo así un poquito en la sombra, participaré con ustedes en el chat, y cuando acabe el primer corte, yo iré viendo los comentarios, y espero eso, ¿no? que comentemos un poquito las sensaciones, sobre todo si alguien no ha visto esta mítica cinta, que creo que todo el mundo la ha visto, y el que más el que menos, pues igual hace, yo que sé, un año, medio año, o años, que no se acuerda de esta cinta, ¿vale? El primer corte son 15 minutos, y vamos allá, ¿vale? Venga. Está a punto de entrar en un mundo nuevo de potencia, prestaciones y productividad, gracias al nuevo ordenador Amiga 500 de Commodore, póngase cómodo, y prepárese para un viaje alucinante. Soy el Amiga 500 de Commodore, soy la máxima expresión de un ordenador doméstico, fácil de usar, y con posibilidades que sobrepasan ampliamente, todo lo que haya podido probar hasta ahora, soy gráficos deslumbrantes y animación, una maravilla de la productividad en casa o en la oficina, soy la extraordinaria producción de vídeos domésticos y efectos especiales, un compositor versátil de música e incluso de pensamientos, soy juegos en estéreo con calidad de máquina tragaperras, puedo enseñar y contar cuentos, soy 512 KB ampliables a 1 MB de memoria interna, soy el poderoso microprocesador 68000 de Motorola, una unidad de disco de 3 pulgadas y media, y un teclado flotante con teclas de función y teclado numérico. Menús flexibles y de fácil uso y ventanas ampliables, me permiten adaptarme prácticamente a todos los aspectos de su vida. Con la pulsación de una tecla o del botón de un ratón, me pongo bajo sus órdenes a un precio al alcance de su bolsillo. Soy todo lo que usted siempre ha creído posible e imposible en un ordenador. Soy el Amiga 500 de Commodore, la máxima expresión de ordenador creativo, con gráficos tan avanzados y una animación tan sorprendente que no podrá dar crédito a sus ojos. Mis increíbles posibilidades de procesamiento y el software de vanguardia, como el programa Deluxe Pine 2, permiten crear sus dibujos de alta resolución y diseño gráfico de la forma más sencilla. Con el programa DigiPaint, hay una paleta de 4.096 colores vibrantes, en pantalla todos a la vez, 16 tonos de gris. Cree obras maestras vivas con iluminación y sombras simuladas. Mi ratón es su pincel. O amplíe sus horizontes artísticos con una potente tabla de dibujo, como la Isil, o con un digitalizador, como DigiView. Produzca imágenes, cualquier dibujo, con una precisión asombrosa y un detalle exacto. Con Scalp 3D, puede aportar una nueva dimensión de realismo. Soy diseño asistido por ordenador, con una gama de programas potentes de diseño profesional, como Draw Plus y Dynamical. De hecho, arquitectos profesionales, ingenieros y diseñadores utilizan el Amiga para generar diseños, esquemas y planos. Además, literalmente, puede dar vida a sus creaciones conseguidas con el GAN. Animator, 3D y Deluxe Video constituyen tan solo una parte de los programas que le permiten crear imágenes en movimiento tan sencillas como figuras de palo o tan complejas como dibujos detallados de calidad profesional. Soy su estudio de diseño de arte y animación. Soy extraordinario. Soy el Amiga 500 de Commodore. El ordenador con sonido en estéreo de cuatro voces y posibilidades ilimitadas. El primer ordenador diseñado para permitirle unirse a la revolución del vídeo y la música domésticos. Puedo ser conectado directamente con su aparato de vídeo a través de un modulador permitiendo que usted grave en el vídeo todo lo que sea capaz de crear o componer. El sistema GenNAC permite sobreponer las imágenes y sonidos generados por ordenador directamente sobre cualquier fuente de vídeo en directo o pregrabado. Y luego, viene lo bueno, con paquetes como VideoTiter, TV Text y ProVideo CG1 puede usted producir títulos, rótulos y efectos especiales combinando las imágenes generadas por ordenador y crear su propio vídeo a su gusto. Pase de esto a esto. Convierta sus películas caseras en superproducciones de Hollywood. Produzca su propio videoclip. Incluso modifique sus cintas de vídeo favoritas para que esta vez el gorila sí consiga a la chica. Mejor aún, incluya un digitalizador o DigiView. Con este dispositivo puede digitalizar cualquier imagen o fotografía. Un documento, un dibujo e introducirlo directamente a la memoria. Una vez ahí, puede salvarlo, cambiarlo, colorearlo, adaptarlo para su uso con cualquier otra creación conseguida con el Amiga. Con el mando de congelación de imagen de su aparato de vídeo, incluso puede animar imagen a imagen permitiéndole producir sus propias películas animadas. ¿Le parece increíble? Siga escuchando. El sonido en estéreo de cuatro voces y nueve octavas permite recrear docenas de instrumentos musicales y sonidos. Cualquier cosa. Desde la claridad de un xilofón a la potente resonancia de un coro completo. No importa la experiencia o habilidad musical que tenga, existen paquetes de música para el Amiga adecuados a sus necesidades. Construcción Set, Instant Music, Sonics, Music Studio y Music X están consiguiendo éxitos por todas partes. Además, acoplando un interface digital de instrumentos musicales, puede conectar sintetizadores electrónicos y otros muchos instrumentos con su sistema. Ahora puede componer música de la misma forma que los músicos profesionales. Fantásticamente. Puedo ayudarle a conseguir su propia producción de vídeo añadiendo una dimensión de sonido, música y realismo inolvidable a su imaginación. Soy su estudio de vídeo y música total. Soy visión y sonido. Soy el Amiga 500 de Commodore. La máxima expresión de un ordenador doméstico de oficina, diseñado para la máxima facilidad de uso. Puedo hacer prácticamente todo lo que haría un compatible IBM, pero más. Incluso sus tareas rutinarias se hacen más rápidas, más fáciles, más alegres, con mis gráficos avanzados de brillantes colores y mi ratón para señalar y confirmar. Convierto el tratamiento de textos en tratamiento de ideas. Aporto una verdadera libertad de pensamiento y expresión. Le ayudo a decir lo que usted quiere, de la forma que quiere, en palabras o en imágenes. Ejecuto potentes programas de tratamiento de textos. Además, soy compatible con una amplia gama de impresoras de matriz o impresoras láser. En el caso de hojas de cálculo, soy algo muy serio, con paquetes como Vesbus, Business Management, Maxiplan, Analyze, Logistic y Unicalc. Simplifico la planificación y organización financiera. Con paquetes de gráficos sofisticados, como Impact, puedo aportar posibilidades de persuasión a sus presentaciones y material comercial. Las bases de datos tampoco son un problema. Superbase, Organize, Adquisition, constituyen tan solo algunos de los programas que me permiten ayudarle a poner las cosas en su sitio. Y Superbase y Microfix Filer pueden crear archivos tipo Dbase o de imágenes o fotografías. Añada un modem de Amiga y puede comunicarse con una amplia red de usuarios de ordenadores. Conéctese con boletines electrónicos para un fácil y rápido acceso a los informes de la bolsa o a enciclopedias electrónicas. Cargue programas gratuitos desarrollados por otros usuarios de la Amiga. Incluso juegue contra otro en línea. Pero lo que realmente llena es la autoedición. Ahora es posible combinar mis amplias posibilidades gráficas y de tratamiento de la información para producir informes, folletos, boletines, prospectos, catálogos y cualquier otro material impreso con calidad profesional para la empresa, la escuela, el hogar o el entretenimiento. Con un paquete de autoedición como PageShotter, CityDesk o Publisher 1000 y una impresora puede producir documentos y publicaciones sorprendentemente buenos. Con una impresora de color. La impresión en color está al alcance de su bolsillo y de sus posibilidades. Con una impresora láser puede establecer su propio negocio con una mínima inversión. Ahora, la verdadera sorpresa. Puede hacer muchas de estas cosas sorprendentes a la vez porque soy el único ordenador doméstico con verdaderas posibilidades de multitarea. Pulsando un botón puede trasladar imágenes entre ficheros, diseñar una tarjeta de felicitación, organizar una lista de direcciones o imprimir las etiquetas. Soy su centro completo de hogar, oficina y comunicaciones. Soy productivo. Soy el Amiga 500 de Comodore. El ordenador perfecto para estudiantes desde párvulos a licenciados. Una amplia gama de programas desarrollados por pedagogos constituye tan solo una parte de la historia. Mi experiencia en animación, arte, gestión de datos, tratamiento de ideas, vídeo y música me convierte en el profesor idóneo dando un nuevo sentido a la palabra deberes. Mi sistema operativo controlado por ratón no puede ser más fácil. Lo mejor para las pequeñas manos con mentes curiosas. Mis gráficos a todo color y sonido en estéreo llaman su atención, premian su trabajo y hacen que el aprendizaje sea más divertido. Y con el programa parlante First Byte incluso puedo leer cuentos en voz alta a los niños. Mi exclusiva combinación de lo real y de la fantasía hacen que sea perfecto para estudiantes de EGB, bachiller y universidad. De hecho, muchas universidades utilizan el Amiga para crear sus propios programas y sistemas. Los licenciados y los educadores verán en mí una potencia ilimitada. La recopilación y el análisis de datos se hace más rápido y productivo. Informes animados, lecciones y presentaciones le ayudan a demostrar a los demás lo que usted piensa exactamente y dejan una impresión duradera. Soy instructivo. Soy el Amiga 500 de Commodore. Soy la máxima expresión en máquinas de videojuegos con avanzados gráficos a color y exclusivo sonido en estéreo. El único ordenador que pone en sus manos gráficos de máquinas tragaperras verdaderos porque muchas de las máquinas tragaperras tienen una amiga en su interior. Mi colección de juegos incluye todo tipo de entretenimiento. Entra en extraños nuevos mundos de fantasía y fascinación con aventuras como Barth's Tale, Tierra de Leyenda y Defensor de la Corona. Sométase a la más exigente prueba de estrategia y habilidad enfrentándose al ajedrez Master 2000. Siéntese en la cabina del simulador de vuelo o penetre en los fondos del océano con Silent Service. Déjeme llevarle a nuevos e imaginativos mundos de ficción, aventura y misterio con Viaje gratis a las galaxias, Diosa de piel y la serie Zork. Compita ante el griterío del público en estéreo con estrellas del deporte como Earl Weaver Baseball de Electronic Arts y Selección de Líderes de Golf. y lleve la acción de las máquinas tragaferras a casa con Marble Madness y Star Glider. No hay límites ni a la emoción ni a la diversión. Soy divertido. Soy el Amiga 500 de Commodore. Soy todo lo que usted ha visto, todo lo que usted ha oído, todo lo que usted ha comprobado y más. Soy el centro de toda la familia Amiga de Hardware, Software y Periféricos de Commodore, incluyendo el Amiga 2000 de Commodore, la máxima expresión en ordenador profesional. Soy extraordinario. Soy visión y sonido. Soy productivo. Soy instructivo. Soy divertido. Y ahora usted puede ser todo lo que yo soy. Solo Amiga lo hace posible. El siguiente paso le toca a usted. Devuelve esta cinta a su concesionario autorizado de la Amiga 500 de Commodore y descubra usted mismo toda la emoción, belleza y potencia. Solo Amiga lo hace posible. Todo lo que acaba de ver ha sido posible gracias a la Amiga de Commodore. Bueno, los comentarios no tienen precio, ¿no? Por un informático llega de por ahí. es flipado de que haya gente que no haya visto estos productos de software y periféricos porque realmente espectacular no habría sido posible. Es el primer trozo, ¿vale? Habéis visto la cantidad de cosas que se han visto en el trabajo con el Amiga en esta cinta UHS que no ha terminado que queda una segunda parte que son las que vamos a ver a continuación que serían los juegos que distribuyó en España Dross of. ¿Vale? Al principio cuando llegó la amiga pues había que traer juego. ¿Vale? El primer juego de naves que se ve en el vídeo no sé cuál es. No sé si es el Xenon o no es el Xenon. ¿Vale? No lo sé. Grande amiga grande. Chis de Juan Retoliu. Muchísimas gracias ahí. He leído Precio. He leído Historieta. He leído cosas realmente espectaculares, ¿no? Eso es lo bueno de venir aquí a los directos de Twitch que ustedes se cuentan todas esas aventuras en el chat y eso para mí no tiene precio. También he leído comentarios como los de Juande y Kabuto hablando de utilidades, ¿no? El sistema Ray Tracing, programas de música más allá de Lean Music como el Octamed, el Pro Tracker, el Sound Tracker, ¿verdad? Todos estos tíos, yo qué sé. Yo creo que al final aunque diga Claudio que no uso eso, yo sí usé mucho los programas de música al menos para cargar algunos mods, ¿no? O sea, lo vamos a Fran nomás que ha entrado también hace un rato. Fran Matusaka también ha entrado. Yo creo que hay más el que menos cepilló en algún momento ese Pro Tracker o Sound Tracker que tenía un disco después que venían los samples de Michael Jackson, clásicos de los 80, de Soft Cell, ¿verdad? Y de todos estos que era realmente alucinante. Hombre, un saludo para Tranco y para Mac SMX que dice que y Andalus también anda por ahí. Buenas noches, chicos. Bienvenidos. Yo creo que esta cinta no... Yo creo que es historia de la informática. Yo creo que es historia no solo de los videojuegos que también, sino yo creo que es historia de la informática. Porque como bien ha dicho Juande, estamos hablando del año 85-86 y hasta que el PC podía hacer esto el amiga era el rey. Vamos, he llegado a leer comentarios donde ustedes decían que tiro el PC esta noche y me compro una amiga, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, como comentaba por ahí don Antonio Jurado, si se hubiera gestionado mejor todo esto, hubieran sido sobre todo más baratos, ¿no? Más baratos los periféricos porque, claro, tú te planteabas tener una unidad externa o tú te planteabas un disco duro de 20 o 40 megas y el sablazo era serio. El sablazo era serio. Eran dispositivos escasos y eso valía un dinero. Eso valía un dinero. Retrocentrum y no sé si también ha dicho muy buenas noches para ti, que ya te he saludado antes, que dice que esta noche lo iba a sacar del altillo. Pues ahora no ustedes vienen a sacar sus equipos más allá de la emulación porque, como comentaba ahí Tocayo Juan Retroliuk, esto lo conectaba al equipo de audio, al doble pletina que tú tenías en la época de eso. No sé si habrán tenido estos que le sacan los altavoces, se los podías sacar, ¿no? Y se les podía como despegar al módulo, ¿vale? Y los podías poner por ahí. Ese que tenía radio, doble pletina y poco más, ¿no? 250 euros que de ahí lo ha hecho los deberes, mil anuncios. Antes estaban más baratos los comodores mías. Antes estaban regalados. Supongo que ahora hay menos unidades y ya encontrar uno que esté bien, que lo enchufe y no se ve la pantalla verde off. Ya es complicado, ¿no? Ya es complicado. Eso sin hablar del ratón, tanqueta soviética que incluía. Porque todo el mundo habrá jugado chetao a los lemmings, al norte y sur y a todos los juegos y copa, para que ya sufrí o lo que no está escrito. Al final ustedes se enteraron de que había un resort abajo cuando aquello ya no andaba. Ya el ratón estaba pegado como espinete en una cama de elcro y ya que yo no rodaba, ¿no? Entonces ustedes decían que le pasa y dice, no, tú quita y sacaban la bola y en la bola venía la bola, pelusín, don ping-pong y aquello, vamos, aquello, tener que meter un aspirador para sacar toda mierda, ¿no? Ni alfombrilla, ni nada, no, aquello era un pegote de mierda espectacular, ¿no? Bueno, pues, siempre que hay democación, hombre, por supuesto, ya saben que todo lo que ven aquí está plastilina, dice, dirán de uno. Ya saben que todo lo que está aquí se hace aquí y se hace emulado por una cuestión de logística y porque también algunos sistemas pues no los tengo, obviamente, ¿no? Pero claro, hoy en día yo creo que la emulación de Amiga está en un punto muy bueno y tiene juegos y juegazos. Hablando de juegos, vamos a ver en esta segunda parte, que es más cortita, serán 8 o 9 minutos, ¿vale? Lo que Droshoff nos ofrecía. Vamos a ver si realmente eran buenos juegos o no, porque, visto así el montaje del vídeo que acabamos de ver, un juego tras otro, así como con Zoom, Defender of the Crown, el puto rey, el puto amo, podemos decir que para lo que había en la época, Pero no solo lo que había en la época de juegos, lo que había en la época de juegos de multitarea, de gráficos, de animación, de digitalización, de tantas y tantas y tantas cosas que, como bien decía Juan de, el PC no superó, pero hasta entonces que le costaba la vida hacer nada, ¿vale? Que el Ray Trash y no el render de una amiga era lento y tú lo sabes cuando con un 500 megas de cojones para hacer 20 o 30 segundos, pero, oye, igual te merecía la pena, ¿no? Igual te merecía la pena, por supuesto, también como contaba Antonio Jurado, hay muchas series de televisión y películas que han usado Comodoro Amiga, viene el 1200, viene el 4000, hay muchas series donde sale, Corrupción en Miami sale una amiga 2000, creo que también y tal, y se usó para rótulos en televisión estadounidense, yo tenía un amigo que el 4000 lo usaba para maquetar bodas, en fin, aquí en mi ciudad, en fin, eso era realmente una braveridad. Así que, lo que voy a hacer ahora es tomarme otra pausa que estoy un poco flojo, de hecho, lo mismo exterior estoy, duró un poquito menos, pero, bueno, hay que dosificarse, ¿vale? Porque el sábado tienen una sorpresa, sí, pero igual lo digo el viernes, o bueno, ya veremos cuando lo digo, ¿vale? El sábado tiene usted una sorpresa. MSQ Amiga, a lo mejor, bueno, David, no nos venga más arriba, David Parra, no nos venga más arriba. Bueno, pues, vamos a hacer eso, vamos a hacer, aquí ya ha caído, aquí ya ha caído agua por un tour, muy buena noche también para Mike VK, la mayoría veíamos los ocho días hasta los juegos reguleros de Amiga eran impresionantes al lado de los que llamaban yo consumiendo, no todo tenía que ser 6, no sé, y se va a vivir, por supuesto, además te he leído ese comentario antes, cuando tú ibas a casa de tu amigo, verdad, 37, y te ibas llorando allí, diciendo que tenías claro que lo siguiente que tú ibas a pedir o ibas a tal eran como de la amiga, o lo obvio, hasta el juego más y orden hasta una megas, hasta un 6winder, un juego de nave, hasta, que nosotros en Espectrum teníamos el giroscope como máximo exponente del género, yo que sé, cualquier cosa, cualquier cosa, entonces tú salías de casa de un amigo o venía alguien a mi casa y yo le ponía 3 demos, el ridangero, el tibis por básquet, porque creo que alguien también me lo comentó antes, con esa intro que a fecha de hoy dices tú, bueno, no está mal, sí, pero claro que tú lo oyes en la época con esa música en estéreo y ya se lo pone como Juan Retro y yo con el equipo estéreo y entonces te lo cargabas moralmente, te cargabas a tu amigo, se iba llorando, se iba destrozado, se iba hecho una esterilidad y se iba reventadísimo de la vida, o el ano del wall o cualquiera, o la intro del show de video, yo que sé, cualquier cosa, vale, bueno, pues vamos a ver a continuación, ya digo, el siguiente, vale, que va a ser un ratito de nada porque son 8 minutos y vamos a ver muchos de los juegos que salen en este corte, ¿de acuerdo? Compruebe que el Amiga es además de un ordenador personal extraordinario una fantástica máquina de videojuegos con sonido en estéreo y toda la gama de colores. El Xenon es un juego de arcade para pequeños y mayores que tiene una gran calidad y en el que vencer es un auténtico reto. El Xenon Con el Test Drive puede conducir a todo riesgo y se sitúa en el asiento del conductor de un coche deportivo. Con Sidewinder está dentro de una base de naves espaciales a la que hay que destruir. ¡Suscríbete! Road Wars es un juego que requiere enorme destreza y atención. Además, evalúa bien sus reflejos. Con los Western Games podrá encontrarse como en un salón del oeste americano y demostrar que tiene más puntería que nadie. ¡Gracias! ARG escenifica todas las variedades de lucha en la selva y en la que el jugador es el dragón que debe aniquilar a todos sus enemigos. Es un juego muy nuevo y excitante. ¡Gracias! El Chess Master 2000 es el mejor juego de ajedrez disponible y seguro que no podrá ganarle en los niveles altos de dificultad. ¡Gracias! 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 Karate, lucha personal, judo, todo ello es necesario para que el guerrero ninja pueda realizar la misión encomendada. Mortadelo y Filemón. También estos populares personajes del cómic español están en juegos internacionales para el Amiga. ¡Gracias! 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 Marble Madness es uno de los mejores juegos que se pueden encontrar para medir la habilidad y precisión del jugador. La Pantera Rosa, otro juego extraordinario con uno de los más conocidos personajes del cómic mundial. Además, puede haber ahora efectos especiales de color, dibujo, movimiento, animación con el programa Deluxe Paint. Es el mejor o uno de los mejores programas de dibujo y diseño existentes en el mundo y lo usan cadenas de televisión para el montaje de sus programas. Por ejemplo, todos estos juegos se han grabado desde una Amiga y el vídeo se ha montado con el mismo Amiga. Como ve, el Amiga es extraordinario y sus posibilidades son increíbles. Es fundamental como ordenador personal para trabajar con la informática en casa y adicionalmente es una fantástica máquina de juegos para toda la familia. Ahora, si usted decide comprar el Amiga, póngase en contacto urgente con un distribuidor de Commodore. Le rogamos también entregue este vídeo a amigos o familiares para que lo vean antes de devolverlo al distribuidor de Commodore. Commodore agradece la colaboración de Drosoft, compañía que distribuye en España el software Deluxe Paint y numerosos videojuegos, entre los que se seleccionaron los que han aparecido en este vídeo. Sencillamente espectacular, ¿no? Yo creo que muy buenas para Caraguni, muy buenas para Predigón. Bienvenidos chicos, realmente alucinante, ¿no? Bueno, pues ya han visto que no eran caros los juegos. Los juegos después valían más de 5.000 pelas cada uno. Los juegos después empezaron a venir caros. Y vamos a ver algunos de los juegos que hemos visto en esta cinta, tanto en los primeros 15 minutos como ahora. ¿Vale? David quiere una Amiga 500. Yo le voy a regalar una Amiga 500 si puedo, porque yo creo que antes estaban más... Yo creo que hasta la mitad se llegaron a ver algunos hasta la mitad. Creo que si ponemos esto en el contexto que hay que ponerlo... ¿Año 80 y de qué año puede ser Juan de lo que era la cinta? Cuando se editó y produjo la cinta en el año 85-86 para llegar a nuestro país en el 87-88, ¿no? Perfectamente localizada. Máquina traga perra, conversión directa al arcade. Fijaros que la Amiga a lo mejor para autoedición, ¿no? Yo con el Amiga voy a hacer autoedición, voy a ser músico, grafista, editor de vídeo, voy a hacerlo todo porque tengo una amiga. La pera limonera y nombre, ¿no? Tenía que tener una serie de hardware, una serie de software quizás adicional para poder llegar a hacer todo ese tipo de virguería. No sé si Juan de me ha contestado la pregunta, pero bueno, los juegos eran los que eran. Porque una cosa, como digo, es verlo en un montaje rapidito, ¿vale? 85-86 la cinta de vídeo. Estamos hablando de juegos que si ustedes se van al Call of Life o se van a un Lemon Amiga o se van a una base de datos, igual se encuentran juegos que vamos a ver hoy datados muy buenas para Resperbu. Que tardan, venís, se ha perdido el cine. Resperbu se ha perdido el cine. Igual están datados esos juegos del 87-88, si no recuerdo mal, ¿vale? Porque si ustedes miran el catálogo de juegos real que había en el 86-87 para Amiga, cosa buena poca. Cosa buena poca. Y Amiga y Comodores presionando a CinemaWear para que hicieras cosas chulas y vendieran ordenadores, básicamente, ¿no? Bueno, es impresionante en la época, claro, es que estamos hablando de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de que este juego alguien lo hizo para hacer esta cinta de vídeo en el año, pues eso, 86-85, pues tenemos que ponernos, evidentemente, en su contexto. Este quizás no sea el mejor exponente de lo que se podía hacer con el Amiga, ni ninguno de los juegos que están aquí, salvo quizás defenderlos de Kravos, ¿no? El resto, pues son juegos, pues bastante, por decirlo así, bastante sencillitos, ¿vale? A mí hay una cosa del juego que voy a poner a continuación, que siempre me trajo por el camino de la amargura, y es este Barbarian, que este sí de Saino Si, ¿vale? Aquí ya Saino Si, lo mejor, ¿vale? Que yo no sé hasta qué punto este juego hubiera cambiado algo. Ojo, en el 87, ¿vale? En el 87, este Barbarian, si hubiera tenido un sistema de control normal y corriental o rastra, no un sistema de control en el que nosotros teníamos que seleccionar absolutamente todo lo que hacíamos en nuestros iconos de abajo con el ratón, ¿vale? Entonces, claro, un juego de estas características, dotarlo de este sistema de control, yo no sé a ustedes qué les parecerá, pero para mí no era lo mejor, ¿vale? Independientemente de que el juego tenga mayor o menor calidad, independientemente de que el juego tenga ese tipo de alicientes, ¿vale? Exactamente, como comenta muy bien visto David Belgio, exactamente igual que Obliterator. António Jurado comenta que no está mal. Dress lo tuvo original en Commodore 64, ¿vale? Pero yo estoy de acuerdo con vosotros en que, como dice Z80 User, que no os saludo muy buenas noches, a ratonazo limpio, aparte tampoco te daba la opción, ¿no? Hay muchos juegos, bien sea de conducción o de otro género, que te da la opción de jugarlo bien con ratón o bien con mando, ¿no? Pero este no, estaría que jugarlo así. El Howard de la Amiga sí que debía ser la base para el arcade de Ark. Más que la base, quizás, como creo que también ha comentado por ahí ante Z80 User, quizás lo fueran los microprocesadores. El Motorola 68000 era una máquina de matar, era una bestia parda, ¿no? La Dei es buena, pero se mueve como un tanque. Como comenta ahí, la idea es muy buena y yo supongo que este juego, incluso, si nos ponemos en el año en que salió, con estos gráficos, hasta así, vamos a decir, lento, lo dotas de un control arcade y hubiera sido bastante interesante, ¿no? Por cierto, lo que comentaba antes ahí de que eso que venía del arcade, creo que son ocho los títulos de Arcadia, Arcadia System, creo que se llamaba, que salieron, no sé si de la amiga a la máquina o de la máquina a la amiga directamente, o que dentro tenían básicamente una amiga. Era en Road Wars, era en Magic Johnson Vásquez, no sé qué. Lo puedo mirar, ¿eh? Hombre, Félix Rivas ha pasado de una suficiencia a una de en el 1. Pues muchísimas gracias, Félix, muchísimas gracias por ese cambio, hombre. Enorme. No sé si les puedo mostrar esto que les estoy comentando ahora. De Arcadia System, ¿vale? Sí, tenemos el Arc, el Magic Johnson Basketball, el New York World, que era del año 1990, ¿vale? El Rock for the Arcade Game, que era una especie como The Vault, de verdad, muy raro. El Sidewinder, el Space Ranger y el World Darts, un juego de dardos, ¿vale? Que supongo que en un bar sería bastante curioso tenerlo allí, ¿no? Esos son los ocho juegos, ¿vale? Que teníamos en este sistema, que insisto, no sé si era de la máquina a esto o al revés, no lo sé, ¿vale? Aquí estamos en la cuarentena, el Simmer Res Perú. Bueno, pues esto es una pena, ¿verdad? Porque esto podía haber sido otra cosa. Curiosamente, optaron por poner este juego de béisbol cuando podían haber puesto directamente Harvard. Que tú te coges el Harvard de Commodore 64 y es mucho mejor que esto, ¿vale? Este béisbol tenía mogollón de opciones, lo que pasa es que yo he cortado el vídeo, tenía mogollón de opciones, pero realmente ni el gameplay. Yo creo que lo único en lo que sí que era muy, muy completo, por supuesto superior de completo al Harvard, tanto de Amiga como de Commodore, era con las opciones y las estadísticas que tenía por partidora. También estamos hablando del béisbol, el deporte más aburrido del planeta. Y si me quieren tirar tomates y verduras, pues me tiran tomates y verduras. Saludamos a Boroto, Mr. Slimmer, que está por ahí. Lo he dicho bien, Mr. Slimmer o MRSLM... Los sprays se ven mal, sí, porque es un vídeo baja, porque yo, algunos los voy a jugar, otros no, y de todas maneras ya les digo que la hora que yo y el directito de hoy me lo tomo con calma, porque tengo una semana dura, tengo una sorpresa para el sábado y me tengo que dosificar. ¿Vale? Mr. Mr. Vale, pues ya lo sé para la despedida grande, Mr. Insisto, yo hubiera puesto en el vídeo el Harvard antes que esté sin lugar a dudas. Por cierto, me ha llamado mucho la atención que se hayan quedado todos ahí un poquito picuetos, ¿no? Con la aparición de este juego que yo creo que no le hace justicia ni al gran... Ni al Gany Báñez, ni a los personajes. Este Clever and Smart o Mortadeli Filemon. Este creo que estaba para mostrárselo el otro día en MSX y no se hizo, ¿no? Pero, no sé, tío, el humor de Ibañez meterlo aquí en un juego de estas características con perspectiva genital y tal, igual no era, claro, Andrés, igual no era lo más adecuado, ¿no? Pero, realmente, hay que reconocer tanto que Drosov, por un lado, y los programadores de estos, por otro, como comentaban ahí antes, que en Alemania son muy populares, al igual que Héroes del Silencio, que son dioses allí. Y, molaba que en un ordenador de 16 bits recién aparecido, dos personajes del cómic patrio tuvieran ya su juego, ¿no? Al igual que Pink Panther. Pink Panther, aunque dice por ahí, muy buenas para Skama, aunque le he leído por ahí a Claudio que mola, no creo ni siquiera que lo ponga, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que parecen una pareja de la Guardia Civil que van de la manita, ¿vale? Y yo creo que los dos personajes y todo lo que es el mundo de Mortal y Filemón, el Super, Bacterio, Ophelia, dan para hacer un juego, pero sin ver que te cagas, vamos. Yo creo que Mortal y Filemón darían un juego mucho más sin ver, incluso que Zipi Zape, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, dicen por ahí que, dicen otro vuelo que es grande que el único que está bien caracterizado es Ibañez, ¿no? Hombre, claro, historia, pues, en fin, el mundo de Ibañez es tremendo, ¿no? Pero, bueno, es curioso, ¿no? Es curioso que hubieran optado por este juego, ¿no? El juego que salió también en 8 bits. Y creo recordar también que no sé si es una idea que les fascine, les mole, o después se los preguntaré a los suscriptores. Hace muchísimo tiempo hice un directo, pero mi equipo era el que era, ahora tengo un equipo mucho mejor, gracias a ustedes, por cierto. Un directo en un lunes comodores que se llamó De 8 a 16, donde veíamos clásicos como el Armimus, como el Exxon y tal, en 8 bits. Eso, llámenle Spectrum, llámenle Amstrad, lo que quieran. Y comparamos las versiones de 16 bits. Claro, hay muchas compañías, Dynamic, Houston, no se supieron adaptar y hay en 16 bits que, claro. Lo que decía antes, A37, tú estabas en tu casa, tenías el Armimus y decías, Dios, me ha dicho un colega que tiene el Armimus para, amiga, esto tiene que ser la hostia. Después te lo ponía y te cortaba las venas. Y decías, Dios, tía, yo no me he gastado un disquete para esto, ni me he comprado una amiga para jugar al Armimus, ¿no? Y de esos hay muchos casos, ¿no? Y se hizo un directo, lo que no sé exactamente es cuántos juegos metí allí, pero juegos de 8 bits que lucen mejor que en una amiga, no por culpa de la amiga, obviamente, sino por culpa de sus programadores. Puede ver Mítico aquel, ¿tú te acuerdas, no, Antonio? Puede ver por un tubo. No sale, curiosamente, ningún simulador de vuelo, pero sale un simulador que yo no sé si ha vuelto a ver más simuladores de estas características, Silent Service, que tuvo una versión, no sé si Silent Service 1 o Silent Service 2, en Spectrum y en Comodores, muy buena. La sensación de inmersión, nunca mejor dicho, ¿no? Que te da Silent Service 2 a nivel de simulador, la dan pocos simuladores, la dan pocos juegos, ¿vale? Desde el periscopio, allá vaya tribolla, desde navegar, el ir despacito para que no te detesten. También, yo creo que el F-18 Interceptor, Juan D, puede ser, ¿de qué? Del 87-88 también, ¿no? Y es muy, yo creo que uno de los mejores simuladores de vuelo, además, a mí es uno de los que más, uno de los que más me gusta. De hecho, Respergo Barriendo para Casa comenta que esto lo jugó en el Antra y es muy buena simulación, pues yo conocí solo las versiones de Spectrum y Comodores. De hecho, muchas gracias, Respergo, porque no sabía si era, si había versión de Anthra CPC. Me comenta, Juan, de que del 88 al F-18, claro, después llegó Falcon, Retaliator, el 117, uf, después llegaron una pila, ¿no? Pero una pila de simulador, que por cierto, a Benavite, el puto, le debo un especial simulador, a ver si ahora con la confinación se lo puedo brindar y no sé si será un tema que a ustedes le cautiven para hacer un lunes Comodores, dedicarlo a ver manuales, despegues, aterrizajes, misiones, de simplemente eso, coger ocho o diez simuladores de vuelo y echarle un vistazo. The Fines of War, hombre, también podemos hablar del Wings de Cinema World, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. El F-117 tenía un catálogo de emisiones realmente alucinante. Por supuesto, Fighter Bomber, con aquella música rockera sampleada al principio. Fighter Bomber, que tuvo como Chuck Jagger, ¿no? En ZX Spectrum versiones más o menos en NES. Pero bueno, a Mike VK le mola, a Spectrum 32 no tanto, Random Mass X muy buena, hay simuladores chulos, comentan paletas, pues es una opción que podemos, podemos, hombre, Resperú que le regala al bueno de don Antonio Jurado una suscripción y viene a la música. Menudo Simber. Que Simber, que Simber. Menudo Simber. Muchísimas gracias y enhorabuena, muchísimas gracias Resperú y todos aquellos que apoyéis de una u otra manera aquí el canal. Vale, Road to War es un juego que a mí nunca me fascinó, especialmente Road to War, no sé por qué. No es un juego que me fascinara, ya lo están viendo ahí. A mí me recuerda mucho a... ¿Cuál juego de Spectrum había igual que este tío? ¿No suena el Bad Boys en directo? Debe de sonar, ¿no? Ah, que no suena, porras. A ver si me han castigado por poner chorradas en el... Poner chorradas aquí. Debería de sonar, ¿eh? Porque yo lo estoy escuchando. Cielo santo. Pues debería de sonar. Claro, es que me dijeron la otra vez que estábamos muy altos, ¿vale? Y... Eliminator, muchas gracias Pepito. Bueno, pues ya lo arreglaré mañana. El eliminator era una cosa muy parecida que usaba... Esos gráficos de cuadrados para dar esa sensación de profundidad de velocidad que también se usó, por ejemplo, en Space Harry, en el caso de ZXP. Nunca entendió el juego. El eliminator de Houston estaba muy bien, tío. A mí me gusta más que este. De hecho, yo... A mí este juego... Yo ya empiezo a leer ahí... Muchas gracias, Leoncio, que dice que lo que no se suena es el sample cuando se suscribe a alguien, puta vida. Yo ya estoy percibiendo en el chat que están ustedes divididos. De hecho, ¿no? Están ustedes ahí un poquito divididos entre lo que serían fans... Amantes o de tractores del juego, ¿no? Y eso está bien en un juego, ¿no? Porque al final no se habla de él, pero cuando se habla, todo el mundo va a intentar un poquito defenderlo y tal, ¿no? Entonces, bueno... Yo la idea tampoco es una idea... Es sumamente original, pero no es una idea de la pelota. Porque después salió Bounder, después se ha pasado en pelota, vacasco, borro... Y la verdad es que, bueno, que tampoco es un juego que a mí me llamará la atención. Y lo tuve, lo tuve, Eliminator, que también tuvo versión de Amiga, que era mucho mejor que este. Pues tengo que rememorarlo, porque ese sí que es un juego que cuando emulo Amiga o en mi vida privada no me acuerdo de él, ¿no? Y la verdad es que le echaré un bestazo. Bueno, pues ahora hay que ponerse de pie, hay que sujetarse bragas, calzoncillos, ¿vale? Y apretar el ano, porque si la cinta UHS que hemos visto, la revista, el análisis de Micromanía, y cualquiera que lo viera, cuando se habla o vemos Defender of the Crown, nos cagamos con la patita. Fijaros que estamos hablando... Yo creo que quizás, ¿no? Juan, desde la primera cosa, tal vez que sacó CinemaWare, lo tendría que mirar. Lo tendría que mirar. Voy a mirarlo, voy a hacer trampa. Vamos a ver exactamente qué títulos empezaron a sacar primero. Porque, claro, si tenemos en cuenta del año que estamos hablando y tenemos un juego de estrategia, tenemos la Jamelga. Eso es muy importante ir al rescate de la Jamelga. Si tenemos también el tema de los asedios con cargos de combate, si tenemos la justa con el caballito, que siempre acabábamos en nefrao por ahí, pues eso era... Aquí pone Defender of the Crown 1986, igual que el SDI. Y ya el resto pone del 87, con lo cual... Con lo cual, igual, fue lo primero que sacaron. Ya digo que muy presionado por la propia Comodora Amiga para el hecho de que tuvieran este juego, al menos algo que se pudiera enseñar. Hay un documental por ahí que se llama From Bedrooms to Millions, ¿vale? Donde sale Macius Minital. Pero hay una versión de ese, o un capítulo, son más de dos horas, From Bedrooms to Millions, que está dedicada al Comodora Amiga, ¿de acuerdo? Ahí sale Top Cristo, que está relacionada con el Amiga, sale cuando fueron a vendérselo a Atari, Atari le dijeron que no, que le dejaban el dinero para la financiación... En fin, una pasada, ¿no? Muy recomendable. Dice Ishar y que cree que fue por meses el SDI. Ese documental es muy recomendable. Y entonces sale uno de los diseñadores gráficos de Defender of the Crown. ¿Vale? El tipo estaba allí dibujando a mano. Las almenadas de los castillos, los ladrillos... Y entonces alguien le dijo... ¿Pero qué hace muchacho? ¿Qué hace muchacho? No ve. Toma. Deluxe Pay. Tiene una herramienta que se llama clonar. Y el tío dice así. Entonces, música celestial. Pero hasta entonces el pavo se había estado currando literalmente a mano, ladrido de ladrillo, el puto castillo. Claro. Le da el de Luce Pay. Y dice el tío, no, esto tiene una herramienta que es clonacopia, pega, dini, dini, dini. Entonces el tío le hizo los chirivitas. Imaginaros esa herramienta se la dan antes. A nivel de creatividad, por ejemplo. Porque, claro, tú dices, quiero diseñar un castillo de tal guisa. Quiero hacer no sé qué. Quiero hacer no sé cuánto. Pero lo tengo que hacer a mano. Es que me lo tengo que currar literalmente ladrillo de ladrillo. ¿Vale? O píxel a píxel, como dice Arre. Pero, claro, le llega el otro con la herramienta y ya tenía medio castillo hecho. O sea, entonces, insisto. Ese documental, supongo que lo podrán descargar de por ahí, pero yo creo que en YouTube no está. Muy buenas noches para César. Darla, porque creo que lo ha desaludado. No sé si está por ahí ese documental, pero es una barbaridad. Es una barbaridad. Y son más de dos horas. Son más de dos horas que realmente... Yo creo que merece la pena ver porque te enteras. Hombre, es muy buena para ese pete trigo. No es el pete trigo una avenida cuando voy a dejar de poner vídeo. Y voy a ponerme ya a manquear un poquito, ¿vale? Pero Defender of the Crown... Yo tampoco sé si decir un juego de estrategia o un RTS, pero... Lo que es el juego te lo puedes acabar si vas a tiro hecho en media horita, 40 minutos. Ahora, ustedes quieren ir a la princesa, ustedes quieren ir al castillo, al asedio... Ustedes quieren hacer un montón de cosas, ¿vale? Y la verdad es que jugablemente, las cosas como son, jugablemente... Probablemente, esta parte puede ser más o menos tal, pero... Cuando entras al castillo y tienes que ir haciendo con la espada así, en plan esgrima... Bueno... Ojo, cuidado que César lo tuvo en Atari ST y es una excelente versión. Comenta Isnari que estrategia tenía poca. Hombre, estrategia como la puede tener el RISC en un mapa, pues vas moviendo tus unidades... Los recursos que tengas para la hora de atacar, defender, etcétera, ¿no? Ojo, cuidado, como comento, porque Antonio Jurado tiene la edición coleccionista para CD32. Yo creo que ya eso le ha costado por lo menos... Por lo menos, de codo para abajo, te habrá costado eso, el bueno de Antonio porque... O si lo compraste en su día... Imagínate lo que te habrá costado eso, ¿vale? Muy interesante la pregunta de Antonio Jurado... Perdón de... La pensé así, ¿eh? No me sean simples. Muy interesante la pregunta de Claudio López de si viene con voces. Voces digitalizadas o algo... O que estaría bien que Antonio, que lo tiene original, aparte de darnos algún detalle de cómo era la versión, que nos comente qué extras podía tener. Ya me está comentando ahí Snari que el CD32 tenía voces digitalizadas. Antonio Jurado también lo confirma. Sacó Nete y muy buenas noches. El arte en la caña, hombre. Este juego era tan... Este juego se hizo para vender ordenadores. Yo creo que... A lo largo de la historia, yo creo que mucho más ya con el tema de PC compatible ya en lo que serían las consolas. Esos llamados juegos de salida, esos exclusivos para tal consola, esos tal... Siempre había un juego... No nos vamos a decir juegos o personas de franquicia, pero sí que había un juego que tenía que petarlo. De salida. O sea, tenía que petarlo. Al principio igual a consolas y tal, no tanto. Porque lo que querían era poner su consola de 16 bits o lo que querían poner era su tal en el mercado. Y ya vendrían los juegos. A lo mejor un poquito como pasó con 8 y 16 bits a nivel consola. Ahora, fíjense ustedes que esta escena es muy mítica, hombre. Bueno, Juan Retroliu, yo también hoy me voy a ir pronto. Así que muchísimas gracias, que descanse y hablamos, ¿vale? Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, Tocayo. Esta escena es muy mítica. Esta escena es muy mítica. Y estamos viendo una escena, ¿vale? Que ya una captura en una revista de esta sala, del patio de armas, te dejaba los efectos de luces y tal. Con los recursos, insisto, que tenían en la época. El tema de la iluminación, las sombras, las antorchas, es una pasada. Es una verdadera maravilla esto. Entonces, claro, pues... No iba a vender. No iba a vender. Madre mía, pues tenía que vender lo que no estaba en los libros. Tenía que vender, ¿vale? Así que, bueno, yo supongo que con el tiempo, pues, insisto que hay que poner este tipo de cosas en su justa media. Claro, después de ver Defenderos de Crowd, cualquier cosa que pongamos ahora, que se ha visto en el vídeo, puede parecer una sinverada, ¿no? Voy a poner dos o tres juegos, porque ya le he dicho que hoy quiero retirarme pronto, ¿vale? Porque la semana viene caldente. Vamos a poner algunos de los juegos que, insisto, se han visto en la cinta de vídeo vista anteriormente, ¿vale? Voy a, de todas maneras, a esperar a ver si sale la escena de la muchacha, para que todos me pongan ahí los iconos de Hamletime, ¿vale? Porque, claro, el guerrero, la señora, y esos personajes dibujados, ese arte, como dicen ustedes, esto es una maravilla, tío. Sin palabras. ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado que surgió el amor! ¡Cuidado ahí que surgió el amor, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La muchacha, creo que eran un total de tres o cuatro muchachas, las que había por ahí disponibles para su rescate, ¿vale? Y entonces, claro, esto te lo pone en una revista, y tú ya te hacía la paja mental, y la que no era la mental, diciendo que ibas a rescatar a la muchacha, y claro, pues venga, papá, a comprarme la amiga, que voy a estudiar, me voy a hacer músico, y me voy a hacer simber, ¿vale? Como digo, vamos a ver, claro, todo lo que pongamos ahora ya no tiene sentido, después de haber visto con anterioridad esto, ¿vale? Dicen por ahí que la espada estaba rígida, Félix Riva y su festival del humor, Hamletime, el bueno de Claudio, ya todo lo que pongamos ahora no tiene sentido, ¿vale? Lo debería haber puesto al final, pero yo les quiero mucho y lo pongo ahora, ¿vale? Vamos a poner, como digo, dos o tres juegos, ¿de acuerdo? Y si después tienen ustedes ocasión de ver en YouTube... Anda, que se está oyendo por la tele, no me fastidie. Muy mal. Se está oyendo por la tele, pues entonces lo tengo que quitar y cargarlo de nuevo. Voy a poner City Defense, ¿vale? Hombre, estueno solitario, nuevo seguidor, pues muevo a noches, estueno solitario, y bienvenido. Ya sabes que aquí tienes contenido retro, de momento, a diario, hasta que acabe el bicho, y podamos salir a la calle, ¡hombre! Madre mía, menudo simbler, el que faltaba para el carro ya. Pues muchísimas gracias, Tandes Alemán. Muchísimas gracias, Tandes Alemán, por ese Resul, uno de los más viejos del lugar, Sí, señor, ahí, todo un simbler. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que se ve aquí, pequeñito. Vamos a ponerlo más grande. Ahí. A ver si se puede, si ahora no se escucha por la tele, es que si se oye por la tele, tampoco tiene gracia, ¿no? Debería irse por aquí. Altavoces. Aquí debería irse. A ver. Efectivamente. Vamos a abrir propiedades de audio. Debería irse por aquí. A ver, ahora si chuta. Vamos a poner el City Defense. ¿Vale? Creo que no, este no lo tengo bien. Aquí. Tú ponte para acá. Ahí. Venga, vamos a meterle el disquete, que no ha metido el disquete. Aquí. Las cosas del directe. Son las cosas directes. City Defense, ¿vale? Que era una especie de misil coma. Como se suele decir, sin más, ¿no? Muchísimas gracias. Están siempre ahí apoyando, ¿eh? Podorre a la vista. Dicen por ahí que potitos. Amiguero de toda la vida. Pues ya sabes que aquí Comodores o Comodora Amiga sueles tener siempre, siempre, siempre los lunes en esta sección de Lunes Comodores, ¿vale? Así que muchísimas gracias y bienvenido, tío. El resto de días, pues, siempre retro y más cositas, ¿vale? No para de llover en Barcelona. Aquí está lloviendo. Aquí empezó a llover a las ocho y no ha parado. Ahora sí se escucha, ¿vale? Ahora sí. Ahora es cuando, ¿eh? Al que madruga, Dios la polla. Dice por aquí el bueno de Standes Aleman. Sí, señor. Bueno, pues, vamos a echar una partita a este, como digo, City Defense, que no deja de ser un clonaco, de, insisto, del misil, del misil, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo. del arcade este que tienen ustedes que disparar y defender la ciudad misil comando eso y la verdad que está muy bien y sale en el vídeo vale este este juego pues sale salen vídeo no jugamos con un player en vale ven ustedes aquí tenemos con el ratón vale y simplemente pues no disparar verás joaquín como si no hubiera un mañana 2 2 2 2 2 2 2 2 y ya está más sobra poco hay unos pocos que llueva que llueva que el virus se ahogue se ahogue en misilcoman exactamente como dice por ahí a 37 vale retro centurista gran está regalando una suscripción que le ha tocado a sognia sí señor sognia la jugadora pro y experta de shock man enhorabuena sognia a buen uso de esa suscripción gentileza de retro century muchísimas gracias pep y el satire sí señor ahora tampoco se escucha la alerta porras pues somos ya una pila de sin verse por madre mía somos ya al ciento y la madre somos ya madre mía otra vez y 111 tíos para mí el mes que viene mejor el mes que viene la del panel y el sábado tiene usted una sorpresa por él para esta cosita hay cuidado no tengo ya en tija estoy muerto porque estoy mirando el chat borra 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 bueno este sería este city defend que como no deja de ser un clon de del del misilcoman vale bueno vamos a poner creo que comentó ante quizar si el marvel magne no era una bolita vamos a poner el marvel magne vale porque es otro de los juegos que no sólo en publicidad de vídeos sino también en publicidad estática en revistas al supongo al ser uno de los primeros juegos te aparecía la captura no de del mar de mal de acuerdo ceuto y destruye si está la cosa como para salir corriendo no hay barco no hay frontera fijaros que este marvel magne no sé de dónde me lo habré bajado pero tenía que cargar desde una ventana de wardens y fijaros que aquí muy curioso warren release 1.2 1.2 cuando yo creo que todo el mundo que compró una amiga jugaba con metía al war veniera ya el 1.3 no la versión de rom o lo que fuera vale muchísimas gracias a ti siempre retro century vale el marvel es un pocas o bueno vamos a ver vamos a ver porque fijaros que hay compañías como electrónicas cinema web por supuesto apostaron de inicio muy fuerte por esta máquina y eso es algo que eso es algo que se tiene que agradecer no recuerdo si podía jugar a este contrato creo que creo que tengo que jugar con con mando de hecho vale y vamos a ver las opciones que las opciones que me daba un momentito primero yo los juegos que tengo voy a poner este y este y listo vale no voy a poner más juegos porque ya digo que hoy tengo ganas de preparar contenido que viene esta semana de acuerdo bueno el número jugador es uno dificultad cero joystick venga vamos allá y si creo que vamos a jugar con yo estoy y tampoco ya les digo que el juego del año pero si alguien como utilizar o alguien era fan de este juego o había visto la recreativa se lo llevaba a casa en un disquetillo vale eso sí previo pago de 20 mil duro de los de antes en la casa un cómodo vale venga controlamos la bolita roja tenemos esa musiquita y ya saben que lo que tenemos que hacer es controlar la bola para que no para llegar abajo del todo y que no se nos ennece no respeto está muy bien el tema de por decirlo así de las físicas no eso está aquí muy bien logrado y es un juego que es justo en tanto en cuanto algunos niveles va a depender totalmente de su habilidad pero otros niveles va a depender bastante del azar como debería respeto porque porque hay enemigos a marcar en gorila hay enemigos que cuando choca te pueden matar o te pueden hacer rebotar y eso es muy difícil controlarlo vale normalmente si según la velocidad que ustedes lleven o según la trayectoria más o menos saben hacia dónde su bolita va a salir despedida de acuerdo pero en otras ocasiones puede llegar a ser algo bastante más random vale por supuesto mirar y ya tenemos uno de los simbras más viene de negro ahí tiene de negro ahí hay borras de la escoba visto el topetazo que no juan jeque de tanta altura palmas tío jodido mira ahí está aturdido por cuánto tiempo me queda por aquí mira 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 los muñequitos del fútbol y dada y y nada y que qué bueno que me quieren hacer el amor jodido no pero no me pongo aquí pone en el puente no me pongo que te pongo que hay que paquete tío no me espero porque me pone tan les guste en la baja de pacífico que está ahí muy bien por aquí cuánto tiempo me queda 22 el segundo bueno pues igual lo conseguimos mira mira hay un robotillo de nada cuida 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 venga va va borras bueno como veis adictivo y divertido o cielos matieron con una marita mágica me ha hecho ahí nada 10 segundillo ahí yo pensaba que me va a hacer también el amor y no me ha dado 10 segundos ahí tenemos el gol sin ver que el hombre insisto vamos a ponernos en contexto de que este juego cuando está programado está listo para salir al mercado estamos hablando de año 85 86 vuelven 1.2 muy buenas para nexon bienvenido en exo en cuanto tiempo un saludo vamos a continuar vale y una partida más pongo si acaso un juego más y listo vale que ya saben que son las 11 llevo hora y media yo creo que el contenido del programa ya saben que yo si lo terminó antes me voy antes no se trata de quedarme aquí a vivir vale bueno pues ya ven que ahora ya este nivel ya ella sobre el modelo aquí cuida allí la vez laberinto en laberinto y cuesta abajo más combinaciones tenemos música de intriga y dolor de barriga y cuidado la vez yo de odio miraba a los sin ver ahí dos precisión total hay que tener aquí con el mando estaba claro que esa cuesta abajo me iba a perjudicar tira por aquí no 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 deje que te succione eso eso no es que te succione porque de succionamiento al enamoramiento hay un paso de la succión a la enamoración hay un paso así que no se dejen succionar a no ser que en segundo este festival de humor modem por la secai en el ácido bueno menos mal que no apuesta ni álpa o le daba ahí en gano y hoy por aquí 1 no juanje tío que es fácil hombre pero no pasa porras fuera de tiempo bueno pues otro espíndice pero con más contenido claro bueno el espíndice es otra cosa el espíndice es otra cosa por completo tampoco voy a decir que no tenga nada que ver con esto pero no es otra cosa vale vamos a poner el último que les voy a poner hoy le puede poner antoñito ninja mission pero es bastante bastante por culero podríamos ver también star glider o ferrari pero bueno son juegos que se suelen poner mucho por aquí y este sidewinder lo voy a poner entre otras cosas porque tuvo segunda parte vale tuvo segunda parte y también además de tener segunda parte estaba en una sala recreativa y como ya saben que yo con david belgio con con frank friki y con el propio antonio jurado pues tenemos un grupo donde vamos hablando lo que vamos a hacer antonio jurado me propuso hacer una especial naves amiguera que ya hay uno en youtube de hace creo que 22 años pero un año un año y medio pero no descarto dada la cantidad de sus temas que hay algunos conocidos fijaros en arcadia california o sea que esto está esto sí que está tal cual estaba en la máquina recreativa solamente usted en un disque vale pero como hay tantos juegos de nave en como una amiga yo puse una selección vale pues no descarto hacer como dice ahí feliz vida una veja miguera próximamente vale pero bueno también hemos estado hablando esta tarde que tenemos famicom parada super famicom parada pc en china azul vale entonces déjenme ustedes que sobre todo ahora que tenemos tiempo todo que yo es que ya les digo que tengo contenido hasta el domingo vale tengo contenido hasta el domingo vale en modo han comentado pepito que estaba hecha la pantalla de inicio una de las cosas que más me llama la atención este juego es el año que salió vale vamos a ver si antonio jurado y david belgio que creo que están en el chat pueden o alguno no alguno de los avispados y grandes contertulios que solemos tener en el chat que de nuevo creo 86 sin ver se merecen ustedes un aplauso que narices pero venga pero ya un aplauso a los sin ver pero ya que estamos aquí a diario dándolo todo claro siempre aplauso para todos ustedes y un aplauso para retro century y para respeto y alguien más que creo que han regalado hoy quien ha regalado por ahí otra suscripción hombre que hay que dar un aplauso bueno rubro un rubro pero también ha regalado también ahí así que aplausos para ello en especial vale decía que no sé a qué le vamos a sacar parecido a que se le puede sacar parecido a este juego que como digo pues desde el 87 por ahí no venga vamos a dar un vistazo creo que tiene que pulsar uno vamos a poner averaje yo voy a poner novato vale y cuidado porque si se chocan con estos palmanes lo que le dice que me llama mucho la atención la cantidad de samples que tiene este juego tanto de disparos como de colisiones etcétera etcétera plomba es brutal a ver si soy capaz muy de recreativa hombre claro esto estaba en una recreativa y aparte tengan cuidado con algunos de los elementos del escenario en los que es una vez puede afectar aztecas pero claro si estamos hablando de qué año es esto pues yo no voy a decir que aproveche el comodoro amiga nivel disposable giro a nivel batele cuadro libre y tal es muy bien pero ojo ojo que el juego no está nada mal para ser un juego de naves eso sí yo creo que se abuso un poquito en el sampleado de los efectos desde mi punto de vista hombre durete yo lo puesto en novices ya ven que me acabo de nefrar mira a palma y tampoco empieza muy atrás lo cual es hoy puedes agradecer nuestros mal que matarlo por lo que veo rápido estas estructuras que están en tierra porque son muy simples hay que matarla rápido se maneja bien vale se maneja bien no sé si tendrá algún tipo de dando el espacio algo de dado o si con el camino vamos a acoger algún tipo de power u no lo sé pero oye te digo una cosa si al igual que por ejemplo utilizar conocía marvel man y te lo lleva a la casa en un disque por dos mil trescientas pelas te llevaba en la época un poco de una vez como este y como decía por ahí a 37 tú vienes de tú vienes de tu casa o de casa de alguien de jugar que te digo yo al silenciado cual salamander y ahora te viene uno y te enseña esto y se te hace los gtps y cola directamente eso eso como las cosas como son cuando siguen ser y salamander en el espectro y ahora llega a tu casa y como no fuera que venía de jugar un catáctico algo como de repotación por el ojal de por ejemplo esto aquí mucho cuidado porque hay tenés 3 y ahora que ahora está cargando cosas cosas normales la época no se hace los gtps y cola se te queda dulce como un don este como tiene los gt como un don este tú de de abierto y seno de dulce en paletos como tiene el ojete como un don este dice que de apretar dice no de dulce de dulce que lo tengo bueno mira distintos escenarios también los enemigos se esconden los sin ver aquí bajo tierra el efecto predato no esto es como el efecto predato después de la tele escuadrón pero antiguo en un efecto predator de mercadona de marca blanca no es que el enemigo se compra de cuidado que el enemigo se te esconde ahí en el terreno yo ya os digo que esto no lo dan en la época acostumbrado como bien decía bien por ahí a los 8 bits y la verdad que se trata se te abre un mundo de posibilidades no luego sí luego ya llegaría en el amiga ya el el holibus pro póker el maría agüita que crimen tetamen y todo eso y lo que ha animado en los pervertis todo el mundo tiene una caja con pervertis que era el cómodo cuando ustedes guardaban la peja y todo eso en un abajo del todo ustedes tenían su caja de disquete puede tomar vida claro lo normal de chicos con las hormonas por las novenas hoy vos me cago en mi vida creo que está en mi última vida como estoy con la broma y leyendo mucho el chat como respeto hombre se está poniendo difícil y yo también que me estoy dedicando un poquito más a leeros como acabas de comprobar pero bueno el juego yo creo que es bastante asequible y a nada que le de un vistazo eso sí insisto que cada vez que revientas un personaje salte se sample bien por un poquito nervioso ahora sí que hay mujeres qué curioso hay otro juego lo voy a poner para cerrar a modo de volumen venga vamos aquí la barnau y vamos a poner un juego para cerrar que es porque si me da tiempo va voy a poner otro juego para cerrar que sale en la cinta pero yo no lo sé jugar y debería de buscarme info al respecto se llama mind walker caminador de mentes vale sale en una de las en una de la de los fragmentos del vídeo que hemos visto al inicio vale y es un juego raro pero quiero que lo vean porque tiene cosas que me que me llaman la atención sobre todo en lo que es el concepto del concepto juego de nuevos tenemos aquí mind walker disc release 1.2 o sea estamos hablando de un juego del año de mar y castaña aquí tenemos este caminante de celebro que ya digo con un juego muy original y seguramente el día que le pillamos el rollo nos va a molar mil pero yo no sé qué hacer vale al loro porque el juego tiene detalles de conceptos sumamente interesantes esto de mind walker by bill william presley puto auto continuó en 1986 sinapse quédense con eso es sinapse bueno present uno vale ahí pone cargando atento porque este juego es muy muy extraño vale y sale sale de hecho la pantalla el fragmento de cuando palmas sale en la cinta vale ustedes son el muñequito del luz que llega de repente aquí vale y fijaros qué cosas tan extraña tiene como por ejemplo vista norte vista este vista sur y vista oeste curiosísimo eso ya de entrada es una declaración total intenso una declaración de intenciones total de que lo que a lo que ustedes se van a enfrentar es algo totalmente novedoso vale fumada bueno ahora tengo aquí el ratón pero que muñequito ve cuando piso esto estas losetas se ponen como como si hubiera pasado se le pone y algo negro entonces yo no sé si tengo que hacerlo con todas yo no sé si tengo que pasar por todas las losetas y ponerla negra no lo sé por ahí no puedes ir por aquí tampoco podéis para acá y atentos porque eso sin verdad y como te pillen te meten un rayaco y te convierten te convierten en vamos mirar vas pasando por aquí por estos cuadritos y se van como como pintando o algo tío no sé tío fijaros el escenario como cambia de una pantalla a otra que eso también es muy destacable es rarísimo tío no tengo ni idea si tengo que completar algún tipo de novento cambiamos de pantalla ven que ahí tenemos otros otros sin ver mira esto lo que sale en el vídeo es curiosísimo tío por supuesto que a este juego habrá que darle una oportunidad de exactamente de qué estamos hablando aquí a esta pantalla esta no la no la es mira aquí estoy arriba de aquí también está no es así está también arcutillas artuquillas nuevo seguidor seguidora por buena noche bienvenido en una cosa rarísima tío pero fijaros que me llama mucho la atención ahí me han visto otra vez como un sentinel no fijaros me llama la atención cómo cambia de una pantalla a otra por decirlo así el cambio de las pantallas fijaron lo dibujo en un momento tío y tampoco se conocía la máquina en esto que le pasa está ahí como pidiendo auxilio se va a cambiar muñeco de color ahora soy un pájaro quiere mirar ahora podéis parar toma y raya con soco lo de antes que la hecha mi amigo jajaja o puedo disparar ya estoy descubriendo cosas tío cuando me convierto en polilla puedo disparar a interesante hasta cuando está de convertir un símbolo como como moda por fijar a la cantidad de género que está mezclando este juego o sea que este un juego que sale y dios mira voy a probarlo y cuando lo probé me quedé picueto sí señor bueno pues después de una hora y tres cuartos ya casi las horas están suscritos por algo mira este juego será paranoia pero habrá que darle un vistazo lo vamos a dejar aquí no sin antes recordarle que mañana tendremos aquí a david belgio antonio jurado y frank friki para ver juegos de pez en jean de naves cuarta y no sabemos su última entrega porque nos dejaríamos muchos juegos como siempre agradecer el apoyo y soporte que le dan a este canal algo estaremos haciendo bien para estar aquí 40 personas ya de entrada antes de que empiece el juanje a hablar ya hay más de 40 personas aquí eso no pasaba en youtube así que gracias muchísimas gracias para que muchos de ustedes un nuevo seguidor súper será mil pues bienvenidos algo estaremos haciendo para ser 111 suscriptores algo estaremos haciendo tanto ustedes en el chat como yo aquí y algo estaremos algo estaremos haciendo bien no y más y más y más como decía la unión no yo quiero más y más deseo más y más y soy un sin ver sin igual y el sin haber estado ha estado listo ha hecho una rima en un periquete bueno pues nos vemos mañana si ustedes así lo desean a las 21 30 nos vemos el miércoles con frank tellez un epic nos vemos el miércoles nos vemos el jueves con juan carlos y frank gallego para el tema de de la retrovistó la machín con novedades con exclusiva exclusiva esa de los cojones exclusiva exclusiva y más cositas más cositas el viernes viene aquí una persona que les digo que si tienen o conocen o quieren saber algo más del mundo mac vengan aquí del mundo apple vengan el viernes no se lo piensan lo diré mañana pasado iré quién es el que viene viene y el sábado sorpresa lo del sábado lo diré el jueves el jueves vale venga pues vamos a despedirnos de todos y cada uno de los sin ver que como cada noche son sin ver somos legión como mis compañeros de y moderadores como s pt trigo un compañero de red y ampliar en este caso como retrovuelo ben habait david bergio carlos peregrin arnau el rick y flunk y el agregado y el rick también lo dicho que los periodistas todos alexis de argentina con el opuesto alexis de argentina al igual que a josé manuel su membre de vip que ya llevan aquí mucho tiempo y hacen mucho por el canal pues muchísimas gracias tengo hasta 50 ya irá añadiendo más fuga cito y chávez pellizzer juan retro lo que se fue a dormir josé manuel respeto y su muñeco siempre pero su muñeco siempre retro centro y 21 muchísimas gracias de verdad tío y bergio mil 14 mil en un fps a 37 al conde andablus antonio jurado arte garda artuquillas lo he hecho bien si haya la bator pide carles al fondo caigar mondes cecalón que ya no sé quién eres pero yo te acepta la amistad en steam que no se diga césar cuerno malo day love damiana fecero dar cloud david el mesías espinete punky hasta ahí en la sombra feliz riva ganja giselle 77 que está suscrito también muchísimas gracias aliv y lian y les raider muchísimas gracias el radio también por pasar por aquí hatsu jao roto johnny's 80 jose único jrk es cabuto juan de 30 50 que cru 15t desde murcia enorme quizá yo creo que 15t y más gente el viernes va a flipar con quien voy a traer aquí mike msx manel y ya lo he dicho bien el pide que también anda por en la sombra michael beckham monte bob míster medidor nexum o crum paleto pepito melomano pirata we're retro cofiel retro marquis retro willy rimastino ronzo maría risotto aquí es katman sop ni a espectro 32 están de salen man menudo sin ver super jera mil bienvenidos de long earth trancos vigo pro guarda 180 usc setaceo en fin yo que sé javi que muy contento vale que soy la hostia tib así que muchísimas gracias y esta semana esta semana apoyada candela a ustedes yo se han ganado a pulso así que como digo siempre pasadlo bien jugad mucho y saludos adiós adiós hey baby i hear the blues are calling tossed salads and scrambled eggs mercy and maybe i seem a bit confused yeah maybe but i got your pegs but i don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs they're calling again scrambled eggs all over my face what is a boy to do good night everybody you 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 you